Hoy es la fiesta brasileña Ya, 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 yo te acerco Yo quiero dejar de ser guapa Ser feliz de la fiesta brasileña Uuuh, miñadito quiero por la paz ¡A la paz, a la paz, a la paz! Uuuh, a la paz, a la paz, a la paz Es un ritmo profunda Un ritmo de carnaval Y al día, al día, no será mejor La fiesta brasileña ¡Arriba! ¡Basta! ¡Ay, esta fiesta brasileña, muchachos! ¡Ay, miren las buenas de santo bailando! ¡Aroba, azúcar, azúcar y tamar! ¡Aroba, azúcar, azúcar y tamar! ¡Para, azúcar, azúcar y tamar! ¡Aroba, azúcar y tamar! ¡MX! ¡Ay, miren las buenas! ¡Vamos, gente! ¡Aroba, azúcar y tamar! ¡Aroba, azúcar y tamar! ¡Aroba, azúcar y tamar! La fiesta brasileña, que a día ya no salió más, de la fe a la fría, de la frutilla de los tiempos, de los oracaballos y a Dios. Es un ritmo tropical, un ritmo de carnaval, ya 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 no será mejor, la fiesta brasileña, ya 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 no será mejor, la fiesta brasileña. Gracias por ver el video.